Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez. Como ya lo dije en la cápsula anterior, tengo muchos años dedicándome a investigar la historia aquí de nuestro hermoso pueblo. Así que todos sean nuevamente bienvenidos a esta segunda cápsula de la serie de cápsulas que vamos a seguir haciendo. Pues ahorita nos encontramos en lo que nos habían quedado la vez pasada, que es el Arroyo Colorado. Que en alguna ocasión comenté yo que el arroyo en sí no existía. Existió hasta cuando compra la hacienda don Antonio Castro Elorza, que es cuando él compra la hacienda, que era un pantano básicamente, y que para una forma de él sacar las aguas de su hacienda, manda hacer una acequia o zanja con yunta de bueyes para así poder disecar y sacar el agua hacia la parte de abajo. Pero bueno, en fin, esa zanja se hace el caudal más grande hasta cuando sucede el torrente de 1904, cuando cae una lluvia torrencial, que también se comenta que hubo una pequeña inundación aquí en el pueblo, y es lo que hace, aumenta el caudal del Arroyo Colorado, que en sí no pasaba por donde estamos actualmente, ¿verdad? El Arroyo Colorado toma línea recta hasta 1973, durante la inundación del 73. El arroyo inicialmente pasaba por aquella parte por unos 40 o 50 metros adelante de donde nos encontramos ahorita. Estamos en un lugar bien interesante, porque es la antigua entrada a lo que era el pueblo de Serrano, que no es aquí por la Niños Ceres como está ahorita. Le tenía otra entrada, o sea, eran dos entradas, una que daba directamente a la hacienda, que es por donde estaba el antiguo rastro y la que está en la Niños Ceres. Esas son las entradas al pueblo, pero la primera entrada está hacia allá, y ahorita ya se encuentra tapada por lo que fue el rastro que está en el total abandono. Seguimos, dentro de lo que es la estructura urbana del pueblo, pasamos por el lugar donde había varios negocios de aquel tiempo, donde se encontraba la peluquería de don Agapito Juárez, que era el dueño de las primeras tiendas de aquí del pueblo. Aquí se encontraba la primer tienda, hasta aquí llegaba lo que es la placita, de aquí para acá era la tienda. Ahorita aquí estamos pasando por lo que antes era la casa de don Gabriel Emos, don Gabriel Emos que llegaba hasta la esquina. Y lo menciono por cuestiones a que la calle Jesús Montaño nada más llegaba hasta aquí, de aquí hacia arriba era la calle Jesús Montaño. De aquí para abajo estaba una pequeña calle cerrada hacia donde estaba la primera escuela, que era la escuela parroquial, en donde actualmente estuvo el CICITEC un tiempo, y también estuvieron provisionalmente dando clases de la escuela del estado. Hasta aquí llegaba hasta la casa de don Gabriel, y la casa de don Fernando Montoya, y de doña Manuela Miranda, que actualmente es la casa de la familia Méndez. Pero aquí vamos a contar dos historias. Una historia relacionada a la primera obra que se hizo aquí en el pueblo, que fue mandada a hacer por el padre Efraín Flores allá por 1923, que fue el empedrado de la calle Morelos de ese tiempo, porque les comento, la calle Jesús Montaño ha tenido tres nombres. El primer nombre que tuvo fue calle Miguel Hidalgo, por eso es por lo que el jardín principal se llama Jardín Miguel Hidalgo. El segundo nombre fue José María Morelos, que hasta no muchos años hace, todavía de aquí de la esquina hacia abajo se llama José María Morelos, y de aquí para arriba era Jesús Montaño. Entonces hablamos de esa obra del padre Flores, que mandó construir, hacer la primera obra de aquí del pueblo. Fue el empedrado de esta calle y la construcción de la placita. Que la placita ha tenido diferentes modificaciones. La primera modificación fue la construcción por el padre Flores. La segunda modificación fue cuando, desafortunadamente, en una obra mal planeada, pues la dejaron inconclusa y se convirtió en un polvorín de tierra, que hasta la llegada de la delegación del señor Eleazar Ponce, en 1994, y del profesor Juan Chávez, de la maestra Gabriela, y de algunos otros más personajes, se dio por restaurar la placita, y de restaurarla de esta manera, acabando así con lo que era el tierregal que se levantaba cuando el tiempo de sequías. Este es un proyecto muy hermoso de esta plaza. Encontrándonos con el señor, hoy García, Pedro García, comenta que si qué proyectos había, le platicamos el proyecto de lo que eran las letras, a lo que él dice, yo se las regalo. Pero las van a poner donde yo les diga que las pongan. Dijo un servidor, bueno, no hay problema. Lo que buscábamos con el señor Daniel y un servidor, era cumplir nuestros sueños. Y aquí están nuestros sueños, las letras. El diseño de las letras. Estas son letras únicas. Cada letra tiene una esencia. La primera letra significa y está en honor a los migrantes. es por eso que tiene el águila en la parte de abajo y la bandera de los Estados Unidos en la parte de arriba. Es un homenaje a los migrantes. La segunda letra, la E, está referida al nombre del pueblo y a lo más representativo del pueblo. San Juan Bautista, puesto que el pueblo, su nombre oficial es San Juan Serano y anteriormente era la hacienda de San Juan Serano de Purbandiro en la antigüedad, cuando todavía pertenecíamos al estado de Michoacán, por allá a mediados de 1800 y ahora ya nada más el nombre oficial es San Juan Serano porque santo patrono del pueblo es San Juan. Y la parte de abajo pues es la parroquia de San Juan Bautista construida entre 1939 y 1947 por dos de los grandes sacerdotes de aquí. La idea originaria fue del del padre Jesús Montaño que de hecho fue su primer parroquia, la parroquia de San Juan Bautista y este después la terminación del padre de Lamberto Domínguez en la época del señor cura el señor cura León. La segunda letra, la R en homenaje a los granos que se producen aquí en el pueblo principalmente es el es el sorgo el maíz y el sorgo para eso la letra R la letra A pues es referente a la fiesta más representativa del pueblo actualmente que aunque como lo dijimos la fiesta del 24 de junio es la fiesta del santo patrono del pueblo actualmente por las condiciones climáticas se ha vuelto más importante la del 12 de febrero que es homenaje a la coronación de la virgen el 1947 como dato como dato histórico comento la virgen se iba a coronar el 12 de diciembre del 46 pero aún había ciertos detalles del templo que no estaban terminados como la la terminación de la torre y la colocación del reloj por eso se planteó que se iba a coronarse en otra fecha posterior ahora sí que los organizadores como en agradecimiento al señor licenciado don Rafael Castro Montaño se decidió el 12 de febrero puesto que el 12 de febrero es el aniversario de bodas de los padres del señor licenciado don Rafael Castro Montaño que fue el que donó las trojes del molino para la construcción de la parroquia don José María Castro y caballero Basave se casan un 12 de febrero con doña Juana Montaño Ramiro la letra N está referida como lo habíamos dicho también a la parte de la esencia del pueblo que es el cerro el cerro de Guariaco y la cruz franciscana que se encuentra en la en la punta del cerro aquí relevante hubiera sido también ver colocado la otra cruz franciscana que se encontrará en el otro punto que era la la cruz de la Yácata la última letra que la O está dedicada que fue muy importante para la fundación del pueblo la importancia de los pueblos que se asentan aquí a los alrededores es en torno al agua por eso está representado el Agüegüete dentro de lo que es la cultura purépecha o pureme y las lengüetas de agua esto significan estas letras vamos a seguir seguimos aquí por lo que antes fue la calle Morelos Miguel Hidalgo y por último Jesús Montaña ahorita vamos a entrar al templo expiatorio vamos a ver algunos detalles que se han mantenido durante el paso del tiempo de lo que es la hacienda este era un tejabán esto nada más era un tejabán fue hasta la llegada de Jesús Montaño en diciembre de 1937 él llega aquí al pueblo a la llegada del padre Jesús Montaño todavía en ese tiempo nada más era vicario todavía no llegaba a ser señor cura puesto que es lo que mencionamos que esta fue su primer parroquia ve su templo ve el tamaño del templo y nada más era un tejabán era una pequeña capilla de la hacienda y todo lo demás era un tejabán se da la tarea de cerrar toda esta parte mandó a construir adobes para cerrar todo lo que era el tejabán para construir el templo de las dimensiones que tenemos actualmente y muy poca gente sabe que que el padre remodeló los dos templos y dejó los cimientos para otros templos más como fue el caso del templo de San José y el templo del Tejocote y de y lo último del templo de Jacale por eso es la importancia de de este sacerdote que como lo dijimos nosotros él trasciende cerano es un antes y un después después de la llegada del padre Jesús Montaigne esta puerta no existía la hacienda tenía una una fachada diferente tenía una había un monolito en la parte de arriba que después colocaron el Cristo Rey hay muy mucha gente que va asilado a ver al Cristo Rey cuando tenemos el lujo de tener uno de los tres Cristo Rey de todo el Estado hay tres Cristo Rey que curiosamente todos están ubicados en una en una línea en una línea recta que es el Cristo Rey de San Luis de la Paz el Cristo Rey de Silao y el Cristo Rey de Cerano que a mí me gustaría que el Cristo lo regresaran a su a su forma original que era viendo hacia el pueblo no como está ahorita que lo cambiaron el Cristo originalmente estaba viendo hacia allá hacia allá ok pues bien los invitamos a pasar a lo que es el Templo del Señor de la Sacristía actualmente Templo Expiatorio pues bueno ya comentábamos que cuando llega el Padre Jesús Montaño aquí la parte de arriba solamente era un Tejabán era un Tejabán nada más existía el pequeño velatorio que se encuentra al fondo entonces el Padre Jesús manda hacer adobes y tapar esta parte y convertir la nave en lo que actualmente es vamos a aclarar que ha tenido dos remodelaciones la primera fue por parte del Padre Jesús Montaño la segunda fue por la generosidad del Señor el Señor Reyes el Señor Benjamín Reyes que lo que lo mandó volver a remodelar a esta hora hay unas cosas mucho muy interesantes y es que la familia Reyes ha sido muy importante porque muchos de los proyectos y avances que ha tenido aquí el pueblo pues se ha referido tanto al Señor Benjamín Reyes como al Señor como al Señor Padre Don Vicente Reyes que siempre anduvieron emprendiendo encabezando causas a favor del pueblo o sea una de las causas que emprendió el Señor Vicente Reyes pues precisamente fue la construcción de la parroquia ayudó en todo momento al Padre Jesús Montaño también para la la construcción de la nave del templo y la restauración de todo uy que hermosa que hermoso arte sacro nuestro nuestro Cristo del Señor del Señor de la Sacristía que es muy antiguo es muy antiguo a lo mejor muchos aprecian que se encuentra la pintura semenal muy reciente pero es que fue restaurado pero uno de los sueños más grandes para mí es una verdadera restauración pues esto es lo que es la puerta de la hacienda de lo que yo comentaba el marco afortunadamente el marco todavía se encuentra tal cual tal cual era el marco de la de la hacienda no ha sufrido ninguna modificación aún y con todas las restauraciones que se le han dado el templo no ha sufrido ninguna modificación entonces lo que es la cúpula la cúpula del templo es la cúpula original de la hacienda pues es es algo de lo más hermoso que se encuentra es por eso que a lo mejor muchas personas se preguntan por qué las dimensiones del templo cambian de un lado a otro pues es precisamente por la explicación que se da que este esta parte no era parte del templo hay una cosa muy hermosa que es la arquería que existía porque tenía muchos arcos puesto que lo dice don Luis G. Burgos que la hacienda la hacienda de Serano era una de las dos haciendas más importantes de todo el estado de Michoacán junto con la hacienda de Guarachi Guarachita en Villamar la hacienda de San Juan después de eso era la hacienda más más productiva tenemos este pequeño recorrido por lo que es la el centro el centro de de Serano donde hay cosas todavía muy chumí interesantes como les comentábamos pues toda la arquería que corría por aquí en fotos recientes hemos visto que hay indicios de que hubo una arquería una arquería que qué fabuloso sería sería que pudiéramos recuperarla para darle la belleza que tuvo en ese momento pues bueno esto es lo que de lo de la hacienda hay gente que se pregunta bueno y y la hacienda qué pasó aquí está la hacienda esta es la esta es la casa principal de la hacienda es la casa del hacendado en donde actualmente vive el señor cura aquí era la era la casa del hacendado vamos a seguir por aquí por la estructura de lo que era la hacienda por ejemplo aquí donde se encuentra la farmacia aquí estaba una puerta de golpe de las que le llamaban de tablas donde era la entrada al corral de la hacienda por aquí se entraba al corral el de la hacienda esto es algo de lo más bonito que se encuentra todavía porque aquí estamos en lo que fue la tienda de raya actualmente la tienda de don manuel calderón y sus descendientes pero bueno vamos a vamos a pasar ¿por qué? porque la tienda de raya aún todavía conserva algunas de las cosas de lo que fue originalmente la tienda esto es lo que fue anteriormente la tienda de raya donde en la entrada de los Pantoja aquí fue asesinado los que eran los administradores de la tienda de raya los Farfán entonces es algo mucho muy que se ha conservado hasta la fecha se ha conservado puesto que todavía se conserva como una de las tiendas al modelo antiguo todavía contienen lo que son los mostradores los mostradores de madera de la antigüedad lo que era la estructura de una tienda de una tienda de hace algunos años pues dentro de la estructura en esta parte se encontraran lo que eran las trojes de la hacienda porque esta hacienda tenía trojes en dos partes en lo que era la hacienda y lo que era el molino el molino de trigo entonces pues aquí aquí estaba la hacienda todavía no hace mucho tiempo todavía se encontraba en pie una de las trojes aquí en esta esquina atendía al señor José Zavala donde te podían vender cerveza a las 24 horas era un tipo de taberna como de por allá del siglo XVIII donde entrabas todo oscuro oscuro este cerveza caliente música de aquí del año que se conserva de una de las casas más antiguas del pueblo que algunos le denominaban la casa del italiano que por cierto cuando nosotros la conocimos fue muy hermosa porque pasó de ser una casa particular a convertirse en la primera escuela de aquí del pueblo la escuela José María Morelos y Pavón fundada por el por el maestro José Quesada Sornoso y que actualmente es la escuela del niño campesino la escuela que fundó el maestro Quesada ahora vamos a lo que a lo que es el jardín porque platicábamos ha sido ha tenido muchas modificaciones el jardín Música 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 Gracias por ver el video.